Migrantes que habitan temporalmente en las calles de la fronteriza de Ciudad Juárez, al norte de México, permanecen desprotegidos ante el frío, pues la temperatura alcanzó los menos 8 grados centígrados, afectando principalmente a quienes duermen en la intemperie. Algunos consideran el congelante clima como insoportable, lo que incluso ha ocasionado que algunos valoren retirarse del lugar. Uno de esos casos es el de Daisy Pineda, originaria de Honduras. Joanet Hernández, migrante de origen venezolano, expresó también lo complicado de pasar los días en las calles mientras el gélido clima sigue calando hasta los huesos. Ya no aguanto, las manos se me congelan, las orejas, todo, 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 todo y es frustrante saber que ya mañana es Navidad, estamos acá en la calle sin saber si vamos a cruzar, si nada, no sabemos, estamos a la deriva prácticamente. Ante la crisis migratoria que vive la región, los más de 20 albergues de la ciudad Ciudad de Juárez, se encuentran en su máxima capacidad, una situación que ha puesto en jaque a ambos lados de la frontera.